bueno familia aventurera hoy les traemos un vídeo rápido y corto de lo que acabamos de comprar en la tienda segunda son estas dos cajitas como pueden ver son cajas digamos misteriosas porque no hay ninguna referencia lo que tiene solamente nos indica aquí que tiene juguetes y diversos de abajo también dice que son retículos de segunda mano que no se repolarizan por el contenido de adentro si está en buen estado o no que son retículos completamente aleatorios y que no hay ninguna devolución y cambio después de la compra bueno no hay ninguna otra información solamente que son juguetes y otros y diversos el precio no está nada mal también son 1.100 yenes que deben ser como unos 7 dólares más o menos cada caja y bueno decidimos arriesgarnos para ver qué tenemos adentro a ver si nos salió bien la compra o de repente hemos patinado si con dinero al tacho a la basura así que bueno nosotros ya hemos abierto de la caja para ver si no había por lo menos si tenía algo adentro por suerte tiene algo así que vamos a ver qué es lo que contiene bueno aquí ya de por sí nos agarra con sorprende con bastantes toallitas toallas para secarse toallas para la mano para la cara hay bastantes bueno acá son algunas de son de colecciones dragon ball dragon ball dragon ball este de también vale de dragon ball y bueno si está viendo más toallas para las fallas fallas fallitas fallitas más y más aquí ya más o menos se empieza a poner un poquito ya interesante aquí es es un llabirito aquí también son pequeños digamos estándares son estando buscando acá antes de con una serie famosa aquí de un anime famosa aquí en wow hay bastantes ya veros ya veros ya veros ya veritos hasta ahora bueno para los mil yenes que está considerando que fuera cada uno a 100 yenes está este no está nada mal aquí seguimos encontrando con más más ya veritos son artículos de la dieta de chiván cuy y san lan de nanko aquí hay acá hay otro de chiván cuyete desde el nuevo anime de japón tokyo revengers está en negro también si no me equivoco aquí rompecabezas bueno de momento no ha sido nada más la compra estamos viendo que tenemos por lo menos no ha sido un dinero tirado a la basura porque también son los fines otros fines tiene tiene bastante la verdad que bastante bastante ya veros que son para los famosos para los celulares para los que está en un póster o algo así aquí tengo un artículo claro que bastante ya veros los artículos para el celular ya veros de otros pin hay una pequeña estatuilla una figura de ser unánime que no reconozca ahorita más pines 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 bastante pines sigue habiendo más llaveros para celulares adornos para el celular artículo colección bastante bien variado la verdad esto que es esto naruto bastante bastante bien pagado no ha sido dinero al agua vamos a ver que hay que ordenar clasificar ver y podemos ver si lo podemos y darle algún uso o revenderlo por ahí nos encontramos bastante puros 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 llaveritos 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 más y más llaveros está bonito todos son de las amigas son de chivón cuy es una marca aquí reconocida de figuras dioramas sigue habiendo más y más cajitas bastante bastante variado creo que nos animó a decidirnos por esta caja fue que a la hora de cargarla a la hora de tantearla tenía su peso lo que decimos que puede haber algo importante aquí puros 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 llaveros 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 y mis llaveros llaveritos bastantes llaveritos las ratos las ratos todo las ratos las ratos me iré a la acción de chivón cuy ven acá hay otro chivón cuy pines pines bueno creo que esta caja es puros pines y ya vieron por lo visto vamos a ver que hay en la segunda caja bueno vamos a proceder a abrir la segunda cajita aquí creo que ya parece que hay más pesado como una especie de cartero o bolso para mí me supongo una besita de perrito hay revistas aquí hay peces de témpera ajá aquí hay más aquí hay vasitos de plástico coleccionable de dragon ball por lo visto bueno aquí hay más revistas libros pequeños historietas mangas bastantes aquí hay bastantes también bueno acá nos encontramos con un estos son para armar son de plástico este es de de pokemon acá ponemos justamente acá se ve el precio este ya con este ya al menos con este ya se pagó el valor de toda la caja aquí hay bastantes vasos coleccionables de dragon ball como pueden ver acá hay este es uno de los uno de los juegos favoritos de los niños acá también hay para los caos de pokemon acá hay otro acá hay un cuadro de 6 es una tienda de la famosa tienda de Hyakuen en Japón una de las empresas este por lo menos también está aquí en yenes en la tienda de Japón aquí está medio abierto que son peluches acá hay también acá hay también son contenedores de de plástico acá hay dos acá hay las cartas acá está justamente con su con el precio de de las cartas de de pokemon acá están todos los vasos estos son dos cuatro seis ocho vasos ocho vasitos coleccionales de de dragon ball que son de plástico no son de vidrio acá hay un bueno un cuaderno en blanco para hacer notaciones ya está ya viene con el con los precios ya alguien lo ha usado ya ya pese de revista tenemos ya también es un estándar de plástico que es estando big tamaño big primera vez que veo este tipo de de artículos acá hay otro también tipo acrílico no? plástico acá hay amigo acá hay otro pequeñas historietas parecidas acá hay de conan es una bolsita ok ok todo lo del serie que son bolsitas también y Tokyo Revengers es una pieza de de cartuchera acá hay más cados cados aquí otro de parecer es un un vacu de parecer es un cd cd si acá está cd un dorama cd y parece que eso es todo lo más importante bueno como les decía con el artículo olvidado del pokemon ya ha sido ya está pagada menos esta caja aquí otros artículos para niños y demás y demás y esto ya cartoncitos y chucherías bueno ha sido nuestro pequeño unboxing de dos cajas que hemos comprado sorpresas o cajas misteriosas en la tienda de segunda realmente no ha sido un dinero a la basura no sé que más uso le podemos dar así que vamos a hacer este vídeo por aquí esperemos les haya gustado no se olviden de darle like y compartir para tener más vídeos como este se nos cuidan nos vemos pronto chau chau